¡Hola! Como les había prometido, hoy les quiero mostrar cómo hacer el armado de una rosa con papel. También les quiero compartir un par de truquitos o técnicas para darles un toque envejecido. Este mismo tutorial lo hice hace dos años atrás, pero como en algunos comentarios me hicieron notar que una parte del proceso estaba desenfocada, aproveché esta oportunidad para repetirlo. Les muestro el paso a paso. Para hacer estas rosas vamos a necesitar hojas de papel, pueden ser de revistas o como en este caso hojas blancas a 4, una tijera, un palito de brochet y adhesivo vinílico escolar en este tamaño que me resultó bastante práctico. Lo primero que tenemos que hacer es obtener un cuadrado. Para eso vamos a ir directamente hacia un lateral del papel y vamos a formar así un triángulo para cortar después este excedente. Y de esta manera obtenemos un cuadrado. A este cuadrado lo vamos a doblar a la mitad y después nuevamente a la mitad para formar cuatro cuadrados de este tamaño. Y los vamos a recortar siguiendo las marcas de los pliegues. Y así vamos a obtener cuatro cuadrados iguales. En este caso los cuadrados me quedaron de 11 centímetros. Ahora cada uno los voy a doblar por la mitad formando un triángulo de esta manera, lo voy a volver a doblar nuevamente y también una tercera vez. Me tienen que quedar así. Lo mismo voy a hacer con el resto de los cuadrados. Ahora vamos a dejar las partes abiertas hacia arriba de esta manera y acá en esta parte vamos a hacer esta marca como para formar un pétalo. Y por ahí vamos a recortar. Nos va a quedar esta flor de ocho pétalos. Lo que voy a hacer ahora va a ser recortar de esta flor un pétalo. De esta otra voy a recortar dos. Y de esta otra voy a recortar tres. Esta va a quedar entera. Entonces lo que tengo acá es lo siguiente. Las cuatro flores que tenían ocho pétalos, esta tiene uno menos, esta tiene dos menos, esta tiene tres menos y esta queda completa. Lo que tengo que hacer ahora es comenzar a cerrar las flores. Simplemente encimando un pétalo con otro. La pego y la dejo secar. Para hacer el cierre de los pétalos más pequeños vamos a colocar también pegamento, pero los tenemos que girar sobre sí para formar una especie de cucurucha. Y así vamos a hacer lo mismo con el último. Le vamos a poner pegamento a un lateral y vamos a tratar de ir cerrando de esta manera. Podemos ayudarnos así con el mismo palito de brochet para poderlo girar sobre sí. Una vez que ya tengamos todas las flores armadas, lo que vamos a comenzar a hacer es darle forma a los pétalos. Entonces vamos a enrollar el mismo palito de brochet para que el pétalo quede un poquito curvado hacia afuera. Con la parte de la flor que no cortamos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar cada pétalo y hacer un movimiento hacia cada uno de los lados para que nos quede enrollado de esta manera. Y ahora vamos a hacer el armado. Para eso vamos a colocar todas las florcitas armadas por tamaño. Vamos a tomar primero la figura que tiene los ocho pétalos completos. Vamos a hacer una perforación en el centro porque por ahí vamos a pasar la figura del tamaño siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, este pétalo entre medio de estos dos. Vamos a ir intercalando de esa manera. Vamos a sostener un poquito para que se pegue y nuevamente con el palito de brochet vamos a hacer una perforación porque por ahí va a pasar el tamaño siguiente. Y así vamos a ir colocando todas las figuras, siempre aplicando un poquito de pegamento e intercalando la posición de los pétalos. Y este es un truquito que les quería compartir, que en realidad es una forma diferente de envejecer las hojas. En lugar de prepararlas previamente y después recortarlas y hacer el armado, podemos hacerlo una vez armadas las flores para ir regulando las diferentes intensidades de color. Para eso tenemos que preparar café instantáneo, bastante fuerte. Lo tenemos que colocar en un raseador e ir aplicándolo en forma de lluvia. Si lo queremos más oscuro, dejamos secar y volvemos a aplicar, tantas veces como lo creamos necesario. Y otra forma también para darles un toque más envejecido o vintage es pasarle por los pétalos con una esponjita pintura acrílica color tierra de sombra tostada. Y este es nuestro trabajo terminado. En el tutorial del próximo sábado podrán ver el proyecto en el cual utilicé estas rosas. Les dejo como siempre una frase para el alma que en este caso dice así. La mejor etapa de la vida es cuando nos dejamos de preocupar por cumplir años y nos ocupamos de cumplir sueños. Nos vemos en otro próximo encuentro. Chaucito.